Desde el Paseo de los Morales Juan Carlos Soto, ponemos punto final al anuario de Simplemente Corrientes. En el próximo programa, ya iniciando el mes de febrero, la mejor movida carnavalera y todos los chismes del carnaval, los va a encontrar acá, en Simplemente Corrientes. En 7 días volvemos, si Dios lo permite. Ok, hay una sensación rara en tu cuerpo. Sientes que pierdes el control. Yannifer López.